El economista Welvin Romero dio a conocer que este año las remesas familiares crecieron en un 9%, este pasó de 1.682 a 1.830 millones de dólares. Esto vino a aumentar las compras de Navidad y dinamizar la economía. Todo Centroamérica, incluido Nicaragua, se aumentaron las remesas familiares. Nicaragua es uno de los que presenta la estimación más alta de crecimiento de las remesas, estamos hablando de alrededor del 9% de crecimiento de las remesas. Aunque la cifra todavía el Banco Central la tiene hasta noviembre, se puede inferir con el comportamiento de los años anteriores cuál sería más o menos en diciembre, y con eso te da un aumento de un poco más del 9%. Estamos hablando que van a pasar de 1.682 millones a 1.830 millones, lo cual son muy buenas noticias para las familias nicaragüenses, porque eso les está permitiendo, o les permitió, poder aumentar un poco sus compras en Navidad. Y eso es buena noticia para la economía, porque básicamente es un regalo de ciento y pico de millones que te están entrando sin que vos hayas hecho ningún esfuerzo, y que permite dinamizar el funcionamiento de la economía. Aunque por el otro lado hay que decir que se mantiene la tendencia de la política macroeconómica hacia lo contractivo, es decir, la política fiscal y la política monetaria mantienen su objetivo de controlar la inflación, de hecho la inflación este año fue bastante baja, alrededor del 4%, lo cual es ilógico en una situación donde la demanda la tenés contraída, porque lo que deberíamos de estar viendo es una política un poco más proactiva, un poco más anticíclica, es decir, una política que estimule la demanda y no que la contraiga. Asimismo agrega que hubo una disminución de la inversión extranjera. Estamos viendo también un aumento en los recursos externos. Básicamente los fondos BESI han logrado aumentar el nivel de cooperación que el país recibe, porque se está metiendo como cooperación, aunque son préstamos. De hecho las donaciones han disminuido al primer trimestre del año, que es la última información que hay sobre cooperación. Han disminuido las donaciones, pero el volumen total entre préstamos concesionales y donaciones aumentó bastante algo. Y se supone que por los efectos de los huracanes debería de haberse aumentado también en el segundo semestre. Entonces también por ese lado la economía está funcionando. En este caso el dolor de uno es la bendición del otro, no porque por el hecho de la desgracia de los huracanes se debe de esperar que haya entrado mucho más cooperación. Y en el caso de las inversiones extranjeras lo que tenemos es una reducción significativa. De 1.035 millones en 2017, estamos hablando de cerca de 400 millones en 2019. Y para este año se esperaba una cifra similar. Por consiguiente lo que tenemos es una compensación de la cooperación y de la remesa sobre lo que se perdió en términos de inversión extranjera directa.